Se trató de un atentado directamente a mi persona, asegúrala Lalo Rivera. Con indignación, pero con responsabilidad, hago público lo que mis vecinas directamente afectadas me han informado y que ya han declarado ante las autoridades respecto a los detalles de la cobarde agresión. Entre otras cosas, que al llegar los agresores preguntaron directamente por mí y que luego en repetidas ocasiones por el político y dijeron que cuando llegue lo recibiremos con un plomazo en la cabeza. Esta información y la manera en que se dieron los hechos es una muestra evidente de que se trató de un atentado directamente contra mi persona. No puede haber, ni admito, otra interpretación. Y hago un enérgico llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, para que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la paz y las condiciones elementales para el desarrollo de un proceso democrático.